Amigas y amigos, buenos días, compatriotas. Quisiera primero hacer algunas precisiones de personas que me ayudan a través de sus comentarios. Félix Pino, tienes toda la razón, pero todo depende desde el punto de vista que sea. Todos nosotros financiamos al Estado con nuestros impuestos para que el Estado nos dé beneficios a través de esos impuestos que nosotros les damos y que sea lo más equitativo posible. Por lo tanto, si yo financio el Estado, el Estado soy yo. Ese es el punto de vista que yo tengo, eso es lo que yo pienso del Estado. Un Estado pequeño no significa tener que matar la población, no. No, un Estado pequeño es tener algo que está muy financiado, muy bien financiado y eficientemente, eficientemente administra los recursos de mis impuestos para poder dar los beneficios que me corresponden. Ahora, un Estado pequeño, achicar el Estado, significa, oye, sacar todos aquellos operadores políticos que están de más. Significa no darle los 65 millones de dólares a Televisión Nacional, que se lo van a gastar en farándula. Nada más que en farándula, en porquería de programa. Y ahí le estamos dando plata al Estado, además. Financiar el Estado es achicar la cantidad de ministerios. O sea, aquí cada día se crea un ministerio más. Todos los que están de candidatos, excepto CAST, todos están ofreciendo nuevos ministerios. Si esto no se trata de tener puros ministerios, si aquí para eso hay que tener un buen líder que maneje y con pocos ministerios haga funcionar las cosas. Lo que pasa es que los otros siete candidatos no son buenos líderes. Tal vez sean buenos administradores, pero no son buenos líderes. Esa es la gran diferencia. Y por eso hay que achicar el Estado. Hay que achicar el Estado. A eso me refiero, Félix. También, la otra vez hablé de que tal vez habrían muchos rojas de negri si es que esto fuera realmente una dictadura como Corea. Bueno, hablé de rojas de negri porque fue una víctima, ¿no es esto? Una víctima, se podría decir, de lo que ellos llaman dictadura. Y fue una supuesta víctima en la dictadura. Y fue víctima, sí, fue víctima, porque lo dejaron votado. No lo llevaron a un centro asistencial. Tal vez habría muerto igual, pero lo dejaron votado. Y eso ya fue castigado, ya fue sancionado por la justicia. Lo que pasa es que ahora reabrieron el caso y van a meter un montón de otros soldados concriptos al baile. Y eso es lo que a mí me molesta. Porque los soldados concriptos no tienen por qué empezar a responder. Ya tenemos un ex soldado concripto en Punta Peuco, o sea, en Colina 1. Tenemos un ex soldado concripto que está preso en Temuco porque está siendo procesado por un caso de Temuco. Donde un tipo que, por no cumplir el toquequea, este cabro que era soldado concripto le disparó, que eran las órdenes que tenía, y lo mató. Y está preso en el regimiento, en el destacamento Tugapel en Temuco, por violación a los derechos humanos y crimen de lesa humanidad. Y ellos le ponen mantequilla al pan. Entonces, esas eran las precisiones que quería hacer. Vi la franja ayer. Y me causó risa ver la franja. Bueno, primero de todo, Navarro está tratando de explicar que es lo ordinario. Y que, en realidad, no se le puede tratar a una persona de ordinario. Eso es reírse de la gente. Es ser una persona soberbia, tratar de ordinaria a otra persona. Por alguna actitud. Tal vez tuve una actitud un poco decorosa al tirar las monedas, Sebastián. Perdón, Tatán. Pero, eso es lo ordinario. Eso es lo ordinario. Quieren implementar un transmilenio. Porque el Transantiago ya no funciona. Y pestes contra el Transantiago porque implementaremos un transmilenio, dice Tatán. ¿Y por qué no lo hizo en los cuatro años que fue presidente? Siendo que el ministro de Transporte que él tuvo, a quien yo conozco personalmente, que es el Razzurri, le decía, hay que terminar con esto, presidente. Esto es un desastre, presidente. Nos va a costar, presidente. Aquí viene un costo, presidente. Hay que terminar con el Transantiago. No hay que seguir financiándolo. Y lo siguió financiando hasta el final. Y se lo entregó tal cual. Y más encima, amplió la evasión. Amplió la evasión. Amplió la evasión. Eso está mal. Eso está mal. Eso está mal. No venga a ofrecernos un transmilenio. Porque ya no lo hizo con el Transantiago. Ya no le creo. No le creo. Tal como no le creyó al final el señor Ricardo, claro. Ricardo, claro, fue el empleador de este señor. Y lo mandó a Estados Unidos. Y él habla que fue a estudiar a Harvard y todo. Fue pagado por Ricardo, claro. A estudiar a Harvard, es cierto. Y le encargó que, de vuelta, estudiar a todo el sistema de tarjetas de créditos, que estaba recién empezando a nacer o a hacer furor en Estados Unidos y en el mundo occidental desarrollado. Y bueno, Sebastián aprendió, Tatán, aprendió todo el sistema de tarjetas de créditos. Y lo primero que hizo fue quedarse él con el negocio. Siendo que el otro lo había mandado y lo había financiado. Don Ricardo, claro, lo había mandado y lo había financiado para que se lo trajera a él. Don Ricardo, claro, era dueño de la Sudamericana. Falleció hace poco. Y como lo sé yo, a través de la señora Anita, claro, hermana de él, casada con Roberto Fuenzalía, que tiene un campo acá en el sector del Manzanar, de Rausten hacia adentro. ¿Ya? Así que, saben ustedes que por una tarjeta de crédito, de esas del líder o de los bancos, incluso las VIP, o las Mervala, que es la quinta región en la región, hay un pequeño porcentaje del costo de eso que va a una firma, que se llama TransBank. TransBank, no RedBank. RedBank es de todos los bancos y financieras. ¿Ya? TransBank. Y el que tiene el royalty de TransBank aquí en Chile, está tan. O sea, por cada gasto que nosotros hacemos en una tarjetita de crédito, hay un pequeño porcentaje que se va a los bolsillos de Tatán. ¿Ya? Y así es como hizo su fortuna. Si este estaba prófugo, estaba prófugo. Si Ricardo Claro lo ayudó para sacarlo a Estados Unidos a estudiar. Ricardo Claro lo hizo con buena fe hacia él. Y él, de vuelta, le pegó el cuchillazo y se quedó con TransBank. Cuando la intención de Ricardo Claro era quedarse él con TransBank. Por eso Ricardo Claro le puso la radio Kioto en televisión. ¿Se acuerdan? Eso era. Eso era. Y por cada vez que nosotros usamos una tarjeta de crédito, una tarjeta VIP o una tarjeta Merval, cualquier tarjeta que signifique pago, va un pequeño porcentaje a TransBank, que es una empresa internacional, una empresa global a nivel mundial. Y aquí en Chile el único que tiene derechos sobre TransBank es Tatán. Y así hizo su fortuna. No la hizo de otra forma. Por supuesto que después invirtió en pesqueras con las platas que le dio a TransBank. Invirtió en un montón de cosas y ahora el más rico es Chile. TransBank es Tatán, es el que quiere ser presidente, es el que nos ofrece ahora el TransMilenio. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Las empresas que prestan servicio al TransSantiago, Santiago, Alsacea, TransMilenio, Ayuna y varias más. Son como cuatro o cinco empresas que prestan servicio al TransSantiago, Santiago. Los dueños, los dueños de esas empresas son todos altos jerarcas. Incluso algunos han presidido este país. Y ahí están calladitos. Ahí están calladitos. ¿Ya? Las carreteras concesionadas de este país ganan plata. Y un pequeño porcentaje, un pequeño porcentaje del peaje que todos pagamos va a varios chilenos. A varios chilenos. Dentro de los cuales están los primos de Tatán. Los Chado y Piñera. ¿Ah? ¿Ya? Tengamos cuidado. Ojo. Estamos cayendo en las bocas del lobo. Pero... ¿Ya? Tengamos mucho. Quería referirme en estos pocos minutos que me quedan a un amigo que en realidad tiene razón. Están quemando camiones en el sur. Han quemado grandes camiones en el sur. Camiones que pertenecen a flotas o a empresas grandes. Los últimos grandes camiones fue la empresa Betia, que son los dueños de Falabella. Pero también están quemando camiones de personas que tienen un camión o dos camioncitos. Y esas personas no tienen los grandes recursos para contratar grandes seguros. Esas personas quedan en la calle. Aquí en este país hay grandes empresas de transporte. Grandes empresas de transporte. Que compran grandes cantidades de combustible para sus vehículos, por lo tanto obtienen mejores precios. Lo que es una actividad de dumping hace a los pequeños dueños de camiones que tienen que luchar contra ellos. Pero a pesar de todo, persisten. A pesar de todo, persisten. Ese camionero que maneja el mismo su camión. Y si tiene un segundo camión, sube al hijo. O al vecino. O al amigo. Lo sube arriba de otro camión. Esas personas que con el esfuerzo hacen la carga de este país. Ellos son los que siempre, siempre van a ser camioneros. Siempre van a ser camioneros. ¿Por qué no se ha reactivado el tren al sur? El tren de carga al sur. ¿Por qué no se ha reactivado? Porque las grandes empresas de transporte no les conviene. No les conviene. Pero si estos pequeños transportes que hacen por poco cabotaje entre ciudades pequeñas, sí les conviene. El que me lleva la palta de aquí a Santiago no es una gran empresa. Es un camionero. Y tenemos que preocuparnos de esas personas. A esos deberían pagar menos impuestos que esas grandes empresas. Y es una propuesta que haya de José Antonio Castro. De que las pymes, pequeñas empresas, una persona que tenga dos o tres camiones, es una pequeña empresa si el capital no es mucho. ¿Ya? El capital no es mucho. Ellos van a pagar menos impuestos que esas grandes empresas. ¿Ya? Que esas grandes empresas. Y eso no es comunismo. Eso es justicia. Eso es justicia. Y tenemos que reconocer en que ellos, 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 ellos fueron los grandes gestores de que llegara la libertad a este país. Porque ellos pararon. Ellos pasaron hambre. Ellos no hicieron fletes antes del 73 en el paro de los camioneros. Ellos fueron los que fueron valientes y se enfrentaron a los famosos mopares, que eran camiones pagados por el gobierno de Allende y que les hacían atentados a sus camiones que estaban en paro. Gracias, amigos camioneros. Gracias, amigos pequeños, pequeños empresarios, que habéis resistido tanto porque este país logre ser lo que es. Amigos, amigos, son los pequeños que se deben unir. Son los pequeños que deben luchar diariamente por salir arriba. Por salir arriba y luchar contra esa trinchera que hablaba yo ayer. Contra esa trinchera que tenemos al frente. Y salir adelante porque somos capaces. Tenemos sangre chilena. Tenemos sangre de valientes. Y somos capaces de salir adelante. Así que vaya para todos ustedes. Un saludo. Una pregunta. ¿Alguno de ustedes lo han llamado para alguna encuesta? A mí para los únicos que llaman para tarjeta de crédito, para ofrecerme algún cupo más, que ni por nada. Y me llaman de la telefónica para ofrecerme un nuevo plan. Pero nunca me han llamado para una encuesta. ¿Alguno de ustedes lo han llamado para alguna encuesta? Les apostaría que no. O tal vez a los menos. Tal vez a los menos. No se olviden. Con CAST vamos a ir a segunda vuelta. Vamos a pasar a segunda vuelta. Y les aseguro. Porque CAST está en el corazón. No en la boca de los chilenos. Está en el corazón de los chilenos. Y vamos a pasar a segunda vuelta. Y por eso les digo con gran optimismo. Y con gran fuerza, valentía y patriotismo. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Gracias por ver el video.